Para nosotros la cima es esto, 645 mil 102 créditos solidarios, este es el punto más alto al que queremos llegar, que pudiéramos llegar a 645 mil empresarias, empresarios mexicanos que hicieron algo extraordinario en enero, en febrero y en marzo de este año, que en medio de la incertidumbre no despidieron a nadie, no dieron de baja su personal, defendieron su empresa, defendieron a sus empleados y esto está siendo reconocido hoy y por eso a ellos es a quienes queremos llegar. Si llegáramos a todos ellos, estaríamos hablando de dispersar 16 mil 127 millones de pesos, de eso se trata, ese es el potencial. Claro que esto depende de que la gente, de que los empresarios solidarios, las empresarias solidarias acudan y estén buscando este crédito, e insisto, son empresas de entre uno y diez trabajadores quienes son susceptibles principalmente, mayoritariamente a este crédito, 97 mil 137 personas que nos han solicitado el crédito. Ahora, como nuestra meta no es que muchas personas nos soliciten el crédito, sino que de las que nos lo soliciten les paguemos, les demos el crédito, se los depositemos en las cuentas que nos están proporcionando, pues entonces la meta y el lugar en donde estamos el día de hoy es el siguiente. Este, 40 mil 255 empresarias, empresarios que entre el lunes, el martes y el miércoles vieron en sus cuentas, después de haberse registrado, un depósito de 25 mil pesos, el crédito solidario a la palabra, 25 mil pesos que son pagaderos a partir del cuarto mes, es decir, tres meses después de que se les depositan, empiezan a pagar el monto del capital y los intereses del 6 por ciento durante tres años. Esto es, en términos prácticos, cerca de 820 pesos cada mes durante tres años a partir del mes de agosto. ¡Gracias!